Hola, soy Ángela Paola Mera Ruález, tengo 15 años y soy bailarina. Empecé mi formación artística desde los 11 años cuando ingresé a la Academia de Danza Kaoma Dance. Esta academia ha sido parte fundamental de mi formación artística. He avanzado mucho y mejorado gracias a esta academia. Y también al apoyo de mis padres y mi tío Daniel Mera. Me encanta el baile porque por medio de este puedo expresar mis sentimientos, puedo soltarme, puedo ser libre, puedo sentir toda esa música correr por mis venas. Y me encantaría que todas las personas trataran de aprender de este bello arte. Me encanta bailar música moderna y K-pop, que es música coreana. Siempre hay coreografías y las canciones son muy aditivas. Me encanta aprenderme las coreografías y grabarlas. Por último, los invito a que conozcan más acerca de la cultura artística en la página www.revistafusionmusical.com. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!